De terrorismo a terrorismo. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Morgallardo. El 5 de septiembre de 1970, la injerencia imperial organiza al grupo paramilitar Patria y Libertad, encargado de realizar el trabajo sucio, así confesado por los miembros fundadores del mismo, el abogado alesandrista Pablo Rodríguez y el industrial Roberto Tieme, auspiciados por la CIA y contando con la participación de los agentes chilenos Manuel Puentes Wedding, Federico Willowgli y Benjamín Mate, así como con la de numerosos oficiales en retiro, quienes en conjunto encabezan una agrupación paramilitar que se dedica a destruir la infraestructura y perpetrar asesinatos propagando el terror. Apoyados en Bolivia por el régimen de Hugo Banzer, quien puso a su disposición un campo de entrenamiento en Santa Cruz, cuya atmósfera se sentía nazi. El sabotaje con bombas fue su especialidad. He aquí un claro ejemplo de terrorismo encubierto de procedencia norteamericana. Y el pulpo financiero internacional le cerró el crédito al gobierno de Unidad Popular, por ser allende un atrevido que expropiaba compañías norteamericanas. Ciérrense para él las arcas. Fue la orden categórica que el presidente del consejo directivo de ITT le dio al gobierno de Nixon, quien se aprestó diligentemente a hacérselo saber a las juntas directivas de las instituciones del agio internacional. Se produce un corte de créditos. Si a los gobiernos dóciles, los bancos y las compañías estadounidenses les habían prestado el 80% de los empréstitos recibidos, si en 1969 el gobierno demócrata cristiano había recibido 35 millones de dólares al de Unidad Popular, tan solo se le otorgan 1.500.000 dólares. El banco de exportación e importación estadounidense asumió una postura que refleja el poder absoluto del imperio. Fiel al dictado del Ejecutivo, este banco en otoño de 1970 trasladó a Chile de la categoría B a la categoría D, la más baja, en la que se colocan a los países con menor solvencia. Descaradamente, la dirigencia de tal banco le comunicó al embajador de Chile en Washington que los sucesivos créditos posibles estarían a consideración de lo que sucediera en lo concerniente a la nacionalización de las minas de cobre. Es interesante el que estas acciones hubieran sido emprendidas un mes después de la nacionalización y dos meses antes de adoptarse una determinación definitiva sobre el pago de compensaciones. Las vicisitudes por las que pasa una economía neocolonizada luchando por su emancipación. Para pagar las compensaciones por nacionalizar compañías extranjeras que explotan los recursos nacionales, se requiere acudir al crédito de los bancos que forman parte de los mismos holdings a los que pertenecen las empresas expropiadas. Tal es el dominio holista y global del capital. Asimismo, el gobierno de Nixon presionó al Banco Interamericano de Desarrollo para que le cerrara la cartera al gobierno de Allende. Estados Unidos tenía la posibilidad de impedir que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgara créditos presionando de diversas maneras. 1. Utilizando el derecho de veto. 2. Utilizando la influencia que tiene en las subcomisiones de la Junta Directiva. 3. Empleando el método político, es decir, llamando al director de la sección correspondiente para aclarar el punto de vista. Los dos últimos métodos, por lo menos, fueron utilizados en la práctica. Control a discreción de la banca de crédito internacional por el ejecutivo estadounidense. Por supuesto que el Fondo Monetario Internacional también debería colaborar en la cruzada anticomunista. Faltaba más. Los préstamos monetarios, el dinero dólar en sí, es para los agiotistas capitalistas, es para que los agiotistas capitalistas lo multipliquen en su beneficio. No para que los países de la periferia se desarrollen. Alguien lo podrá entender. El otorgamiento de créditos a largo plazo dependía, como antes, de si Chile aceptaba o rechazaba las dígidas condiciones de los acuerdos auxiliares del Fondo Monetario Internacional. Y eso que aún no llegaban los monetaristas freemaníacos. He aquí que la dominación plutócrata se revela. En aquel entonces, en el Banco Mundial y en la Asociación Internacional de Desarrollo, los empleados estadounidenses ocupaban el 42% de los cargos directivos. El gobierno de Salvador Allende debía aplicar el recetario que el Fondo Monetario Internacional le proponía. Solucionar los problemas económicos a costa de rebajar el nivel de vida de las clases trabajadoras. Ocasión propicia para activar el mecanismo de la trampa, es decir, de la deuda. Cero préstamos y la exigencia de la inmediata amortización de los créditos concedidos a los gobiernos anteriores. Imposible que la nueva administración chilena escapara a la insolvencia y a la carencia de moneda para financiar el desarrollo planeado. Lo que iba ligado a la insuficiencia de divisas para importaciones. Derivando en escasez de recursos y disminución del nivel de vida de la población. Procurando dañar aún más la economía. La administración Nixon vendió sus reservas de cobre en el mercado internacional. Disminuyendo el valor de tan preciado metal, como se ha dicho, fuente preferente de ingresos en dólares para Chile. Pero la anaconda imperialista no soltaba su presa. En enero de 1971 los bancos ratas se reunieron con los magnates. Y le escribieron un memorándum a Nixon Kissinger. En el que les hacían saber que el gobierno de los Estados Unidos debería presionar al chileno. Con todos los medios posibles para darle a entender que las compañías norteamericanas no soportarían las nacionalizaciones de sus capitales. Y adoptarían medidas drásticas como respuesta. Quienes enviaron tal misiva eran los ricos McPathos de Norteamérica. Ronald Radatz, representante de Bank of America, fue el responsable del memorándum. Contando con el beneplácito de los dirigentes de la Anaconda, la Kennecott, W.R. Grace Company, Pfizer Chemical y Ralston Purina. Siguiendo las huellas al complot contra Allende, F. Sergeyev descubre a las entidades del establishment criminal involucradas en las conspiraciones del capital poder. Monopolios dirigentes del poder ejecutivo, servicios de inteligencia. Lo que trasladado al organigrama del poder norteamericano, lo captamos como la tríada que ocupa el pináculo. El capital poder de los magnates, capitostes o bángsters, los amos de los monopolios transnacionales, el gobierno de ejecutivos y los otros dos poderes del Congreso, cada vez más a servicio de las transnacionales. Los aparatos de dominio imperiales, militar policíaco de espionaje, Pentágono, NSC, NSA, CIA, tal y como lo comprueba el complot contra Allende, así como el anteriormente ejecutado en contra de John F. Kennedy. Lo mismo vale para el 11 de septiembre de 2001. Su fórmula de acción imperialista preferente es conspirativa y, por tanto, subrepticia, practicando una serie de procedimientos y empleando muy diversos dispositivos, utilizando cuadros operativos profesionales organizados en instituciones militar policíacas. Pentágono, CIA, configurando un sector de intromisión imperialista concentrado y dirigido por organismos de inteligencia. National Security Council, NSC, haciendo uso del funcionamiento dual con la National Security Agency, NSA, apareciendo en determinadas ocasiones un grupo especial encargado de comandar a la CIA en casos relevantes y peliagudos, como en la operación secreta anti-Allende. Este grupo ha existido desde los años 50, bajo diferentes nombres. Al principio fue denominado Consejo 5.412. Desde 1954 hasta 1964 se le llamó Grupo Especial. Desde el 24 de junio de 1964 hasta 1969 se le denominó Comité 303. Y actualmente, en 1979, se le conoce con el nombre Comité de los 40, al cual pertenecen, por ejemplo, el asesor del Presidente para la Seguridad Nacional, quien preside el comité, el director de la CIA, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, el subsecretario de Defensa, el presidente del Comité de Jefes del Estado Mayor. Cuando se estudió el problema chileno, el secretario de Justicia, John Mitchell, formaba parte del comité. Como tal, inteligencia criminal imperialista activada con el propósito, procurado por el establishment norteamericano, de mantener el status quo capitalista transnacional. Como lo hemos referido para ese entonces, Henry Kissinger dirige el dichoso comité, como su amo y señor. Segundo democracia manifiesta en pleno, cual élite de poder maniobrando desde la cúpula exclusiva y excluyente de la pirámide, promoviendo operaciones encubiertas, complots del capital poder, en procura de obtener beneficios económicos, políticos y geoestratégicos. Lo demás es mucho engaño, diplomacia y guiri guiri difundido en todas las pantallas. Aquellos que siempre permanecen ocultos, quienes incitan, quienes inician la carga imperialista, los magnates del gran capital. En el caso contra Allende, como se descubrió, los magnates de las grandes empresas son los instigadores primarios. Pero también por encubrimiento diplomático, los del poder ejecutivo deben aparecer como inocentes y ajenos al fuego sucio. La realidad norteamericana ha demostrado que siempre, en todas las circunstancias, permanecen ocultos quienes están detrás de los organismos del poder ejecutivo de Estados Unidos. Incluyanse los funcionarios en turno de las instituciones mencionadas y las del Departamento de Estado y de comités especiales, cuyos miembros pueden ser rastreados por ser funcionarios públicos y mirados como responsables de los complots. Pero detrás de ellos se encuentran los auténticos instigadores de la intervención criminal, la mano negra del sistema, los propietarios de corporaciones como la ITT, la Anaconda, la Kennecott, con un capital de miles de millones de dólares invertidos en los países latinoamericanos, quienes permanecen ocultos, encubiertos, como si no estuvieran mezclados en lo ocurrido. Por ello, son el máximo poder existente, promotor, patrocinador de tales acciones encubiertas y directos beneficiarios de ellas. Para todos debería ser claro que son ellos los principales iniciadores de los complots y de los golpes de Estado en el lugar y en el momento donde y cuando ven amenazado su imperio absoluto. Triangulación que se establece, empresarios, gobernantes, agentes de espionaje y represión, contando con la valiosa colaboración de la oligarquía traidora chilena. Se trata del criminal acuerdo que existió entre los monopolios norteamericanos y la reacción chilena. Así, el poder mayor capitalista en la tríada que compone la cúpula de la pirámide que configura el establecimiento norteamericano vienen a ser los directivos de las transnacionales. La instigación posterior realizada por la inteligencia crítica saca de las sombras a la directiva de la ITT como la principal transnacional instigadora del push contra Allende, tal y como se demuestra en un memorándum elaborado por los de la ITT enviado a Henry Kissinger, documento en el cual, tras de analizar la situación del mercado latinoamericano, la dirección de la ITT exigía aplicar medidas severas a los países del continente que, al igual que Perú, Bolivia y en breve Chile, ignoran los intereses del capital norteamericano y no agradecen a Estados Unidos que en los últimos siete años solamente hubiera invertido en América Latina más de 8 mil millones de dólares. Diferentes referencias y testimonios hacen ver que los dirigentes de la ITT asediaban a la Casa Blanca con cartas, telegramas, llamadas telefónicas por cobrar y visitas personales de sus representantes para obligar al gobierno a intervenir en los acontecimientos de Chile y defender sus intereses. Merriam les hacía saber que si Allende hubiera tropezado con una crisis económica, habría sido más complaciente con los pagos de nuestros dineros. De tal manera que, a la par con otras corporaciones norteamericanas, la ITT no sólo definía, sino que ordenaba, la política que los organismos del Poder Ejecutivo de Estados Unidos debía seguir hasta llegar a las acciones más concretas. La ITT no estaba sola en su guerra anticomunista, que la Anaconda Company, de manera paralela, ejercía también presión en el Ejecutivo, habiendo suministrado 500 mil dólares en la campaña de 1970. A la sazón, J. Parkinson, presidente de la Junta Directiva de Anaconda, también presidía el Consejo para Asuntos de los Países de América Latina, grupo de consulta de 220 grandes corporaciones poseedoras del 85% de los capitales privados norteamericanos en Latinoamérica. Dicha agrupación se reunió el 10 de abril de 1970 con los funcionarios del Departamento de Estado con el fin de evitar que Allende tomara la presidencia. Y para octubre de 1971, el consenso de las seis corporaciones estadounidenses de mayor incidencia capitalista en Chile se reúnen con el secretario de Estado, William Rogers, en seguimiento de los mismos fines, acabar con el gobierno de Allende, ni más ni menos que la élite del capital transnacional, Anaconda, Ford Motor Company, First National City Bank, Bank of America, Ryston Purina, y la ITT. Por supuesto, Rogers les aseguró que la administración de Nixon estaba para respaldarlos a su servicio, pues, para fomento del imperio del dólar. Apenas el gorila Pinochet asumió el mando usurpando, de inmediato dio marcha atrás en la política económica nacionalista implementada en el gobierno popular, cambiándola por la ya predispuesta pseudoeconomía frecmaníaca, pro monopolios e intervencionistas. Decidió entregar de nuevo a sus antiguos dueños extranjeros y chilenos las numerosas empresas nacionalizadas en los tres años anteriores y acordó pagar una indemnización de 500 millones de dólares a las compañías cupríferas norteamericanas y, en consecuencia, a los pocos meses del golpe, abonó los primeros 1.6 millones de dólares a la Overseas Private Investment Corporation para indemnizar a los inversionistas norteamericanos expropiados por el gobierno de la Unidad Popular e inmediatamente después pagó una indemnización de 321 millones de dólares a las compañías Anaconda y Kennecott. Cumplido el gorila, bien educado en dependencia y servilismo neocolonial, fiel reflejo condicionado que responde a su lavado de cerebro en la Escuela de las Américas, que el complot marxista acabaría con Chile.